Atención, ranfistas, atención simpatizantes y seguidores del próximo presidente de la República Dominicana, Ranfis Domínguez Trujillo. Atención, mucha atención. Este domingo 3 de noviembre, te invitamos al gran encuentro patriótico para que juntos celebremos la proclamación presidencial en el Partido Nacional de Voluntad Ciudadana, PNBC, de nuestro máximo líder, Ranfis Domínguez Trujillo, y de las diferentes candidaturas congresuales y municipales a nivel nacional. La cita histórica será en nuestro comando de campaña ubicado en la avenida 27 de febrero, casi esquina Doctor de Filló, en el Distrito Nacional, a las 10 de la mañana. Venga pueblo, venga gente, que nadie se quede en casa. Acompáñennos a esta gran celebración histórica con el máximo líder y candidato presidencial por el Partido Nacional de Voluntad Ciudadana, PNBC, Ranfis Domínguez Trujillo. Te esperamos Ranfista. Domingo 3 de noviembre, 10 de la mañana, en nuestro comando de campaña del Distrito Nacional. No faltes dominicano, un compromiso de patria.